...el helicóptero. Yo voy a ser el primero a saltar y no quiero que nadie me arrugue. Yo soy el primero en lanzarme. Y después se lanzan ustedes. ¿Está claro? ¡Sí, doctor! ¿Monitor? ¡Sí, doctor! ¡Sáquese ese gorro que parece monqueño! ¿Qué se cree? Usted se va a quedar controlando el trote para mientras los demás van subiendo. ¿Está claro? ¡Sí, doctor! Bien. Voy a proceder, muchachos, a hacer el primer lanzamiento. Este es un salto de confianza... ¡Momento! Este es un salto de confianza al agua desde una aeronave. O sea, de un helicóptero. A una altura razonable donde ustedes puedan caer al agua y no sufrir ningún problema. ¿Está claro? ¡Sí, doctor! ¡Bien! Me tomo de este pasante, de este vaso a mano y le pongo al frente. ¡Pelotón! ¿Le hago este chiquita? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Señor! ¡Solte! ¡Melotón! ¡Bien! ¡Solte! ¡Solte! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Salga, salga, salga! ¡Listo a saltar! ¡Solte! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vamos arriba! ¡Solte! ¡Melotón! ¡Melo! 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 ¡Pelotón! ¡Melo, oh! ¡Melo, oh! ¡Pelotón! ¡Venga para acá! Estoy ordenando hacer pelotas. Ha sido se asaltando el hipóscero. ¡Vámonos! ¡No se emocione conmigo, Jules! ¡Date de nuevo! ¡Va para arriba! ¡Se tiene que saltar porque se le enseña! ¡Vamos, vamos! ¡Va para arriba! ¿Qué se imaginaba? ¿Está? ¿Listo arriba? ¡Va a ser el santo que se le enseñó! Un pie adelante, la mano al genital y otra a la mascarilla, su cuesta, o a la nariz. ¡Date! ¡Pelotón! ¡Muy bien! ¡Eso es lo que tenía que hacer! ¡Va para arriba! ¡L-Berry! ¡El lado más profundo! ¡Bien! ¡Está listo desde L-Berry! ¡Bien! ¡Santo de confianza de un helicóptero! ¡Posición! ¡List! ¡Salte! ¡Pelotón! ¡Muy bien! ¡Va para arriba, hija! ¡Pelotón! ¡Bien! ¡Argan inmediato! ¡Pelotón! ¡Bien! ¡Pelotón! ¡Malo! ¡Lo repite! ¡List! ¡List! ¡Pelotón! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien, muchachos! ¡Excelente! ¡Venga va acá! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Apure! ¿Qué le pasa? ¡Está exquisita el agua para despertar! ¿Qué mejor despertar quieres? ¡Que indiferentes al dolor! ¡Que indiferentes al dolor! ¡Que indiferentes al dolor! ¡Y sin rencor! ¡Y sin rencor! ¡Vamos cantando esta canción! ¡Malotón! ¡Hal! ¡Hala de… ¡Bien, muchachos! ¡Los felicito! ¡Eso es lo que quiero de ustedes! ¡Pareces pirigüines! ¡Aguante el frío! ¡Bretti! ¡Malo! ¡Lo hacemos bien a la primera o si no, seguimos repitiendo! ¡Bretti! ¡Dal! ¿Qué es eso? Para empezar a hacer el gancho. No tengo idea. ¿Ya lo he encargado de cocina? Tan temprano, yo no voy a almorzar. Llega el tiro, sí. A excepción de los que van a hacer los baños, ¿Quién se puede ofrecer a pelar papas? Oye, Valenzuela, yo designé a tres personas para que pelen las papas, ¿ya? Pelando la papa. Vamos a perder ahí con peregrinos. ¿Qué? Yo lo he visto. Un poquito de arroz. Almorzar. ¿Qué está durmiendo en mi cama? ¿Huesitos? ¿Huesitos? ¿Quién no come carne? Albornoller. Yo no como los ganchos. ¿Quién no sobra el metiquen? Bueno, de ahí lo pasamos por los otros. Sentémonos. ¿Quién sí quiere sopa? Es que no están ordenados los puestos. ¿Ya estamos todos? Sí, sí. Está buenísimo. ¿Cuándo te pasa dos veces lo mismo? Yo voy a guardar mi pata. ¿Me las dais? No, las voy a guardar para comer enfrente de todos ustedes. ¿A qué? Vamos a gozar. ¿La paga o la carne? Nunca me va a hacer un cofetano. ¿Cuándo querés? No hay cofetano. ¿De yagú? ¿De yagú? Con peregrinos. Sebastián cocinó. Terminó la hora de rato. ¿Me agachó? Me va a costar un palito de ver en casa. Hay personas que no comen carne acá. Pero es justo que, por ejemplo, se hacemos arroz para todos. Y siempre son porciones chicas. La persona que no come carne hay que darle más arroz. Pero si eso lo hacemos. Por ejemplo, hoy día, los que no comían carne... Es que yo creo que no es justo. Yo creo que no es justo. Yo creo que no es justo. Entonces, ¿qué? Es que yo creo que no es justo. Lo digo por el árbol, no, porque hoy día sirvió así una hueá de papas fritas. Yo tenía así una caga. Y yo opino no es lo mismo que Alfonso. La persona es vegetariana, hay que respetar su costumbre. Ahora sí es porque no le gusta la hueá. Bueno, hay harto... Sí, yo creo que esta cuestión es como el regimiento. Aquí... Esa es la idea. La ley parece que no es dura, Buen. Para mí es así. Sí, yo hay cuestiones que me gustan, en verdad, lo que me sirven. Es como una hueá de papas fritas. Igual, me como todo. Es que mira, ponte tú y yo no como apio. Para la próxima de mí es la misma cantidad, pero sin apio. La misma cantidad que todos, no más. No es lo otro, eso es. Eso es, eso es. Claro, no es lo de las comidas, lo mismo. No es porque... Ah, a mí no me dieron de este, entonces además de lo otro. No, porque disminuir la porción de lo otro, Buen. Eso es, que todos comamos lo mismo. Y si hay algo que no te gusta, no te hay aquí un poquito de ahí. Buen, Ereveri, que nunca pase por al lado cuando yo esté haciendo pipí. Que nunca paséis por donde estemos meando, me nos vais a ver. Al tiro, nos veis pa' adentro, mirad. ¿Qué vais a hacer, Ereveri? ¿Escuchemos? Ya. Escuchen. Me ha de lado. Que la tiene tan grande. Me ha de lado. No fue, de frente porque... De hecho, de la pared. Se pone... Este es Ereveri, tiene que verse en diagonal. No, pero... No, sinceramente, sinceramente, está raro. De la raza. De real Big Pinness. De real Pinness. En los libros de historia, así, cuando salen maquillados desnudos, me da miedo. ¿No? Me da miedo. Sinceramente, me da miedo. Hoy son marahondas, con mi amigo. ¡Chau! ¡Re marahondas! Estamos dejando. Lo estamos dejando. Eso es rancho, ¿o no? No sé. Si salgamos acá. ¡Rancho, po! ¡Qué rancho! Bueno, reúnase en P1. En P1. ¿Y tu conciencia? Sí, hijo, de pronto ni a darle. Este toque que acaban de escuchar, es el toque a las armas. ¿Viste? A las armas. Esto invita, muchachos, que llegó la hora del primer combate. Cada vez, si lo escuchan este sonido, deberán equiparse con sus heridas de combate. ¡Vamos! ¡Catriz! ¡Vamos! ¡Catriz! Tienen 10 minutos para estar equipados. ¡Catriz! ¡Catriz! Ahí está, Alfonso. ¡Vamos! ¡Vamos, Partano! ¡Vamos, Partano! ¡De verdad no! ¡No! ¡Sí me gusta Pereira! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Aquí nos gusta la mano! La mejor, la mejor, la mejor que sea lo que tenga que ser Roma. Ahora, ¿ha dado lo todo o no? ¡A gusto tenemos que ir a ganar! ¡No, a ganar! ¡Tami, pellejo! ¿Puedo así perdón? ¡Vuea, las rodilleras! ¡ richardes! ¡Vamos, Partano! ¡ важos unas 20 veces! ¡Apre protected! ¡Va, la mejor! ¡Vamos, Partano! ¡Vamos, Partano! ¡Vamos, Partano! ¡Vamos, Partano! ¡Vamos, Partano! ¡Vamos, Partano! Reclutas, buenas noches. ¡Buenas noches, Felipe! Antes de comenzar con esta instancia decisiva dentro del pelotón, por mi parte, quiero darles la bienvenida a esta base y quiero felicitarlos porque tengo muy claro que ustedes, 16 reclutas, hicieron un largo camino para estar acá. Por eso, de verdad, de corazón, felicitaciones y les deseo mucha suerte en todo lo que viene. Como se imaginarán, nos encontramos reunidos para realizar el primer combate aquí en la base. Ya me imagino que se habrán dado cuenta que este entrenamiento es duro y les va a servir muchísimo para siempre. Esto ya comenzó en el minuto en que tuvieron que nadar hasta un buque de la Armada Chilena. Bien, muchachos, pero ya estamos acá y el aprendizaje comenzó. Hoy van a enfrentar su primer combate. Es en esta instancia donde deben demostrar todo lo que han aprendido y mucho más. Ya se han dividido en patrullas para el combate y será necesario entonces que en este momento cada una de las patrullas me dé el nombre de su carne de cañón. Antes de continuar, quiero recordarles que el carne de cañón será el primer nominado de aquella patrulla que en esta oportunidad pierda el combate. Muy bien. Un paso al frente. El carne de cañón de la patrulla naranja. Buenas noches, Santos. Buenas noches, Felipe. Cuénteme cómo fue el proceso en que lo nombraron o usted se autodenominó carne de cañón. Fue un proceso de votación. Ya. ¿Y cómo lo tomó usted? Bien, lo tomé bien. ¿Sí? ¿Usted pensó que podía ser? ¿Usted quiso personalmente acceder a esto o fue una votación de todos y salió usted a elegir? Fue una votación en conjunto. Perfecto. Paso al frente. Carne de cañón de la patrulla azul. Kohler. ¿Está bien dicho el apellido, Kohler? Sí, está bien. Está bien. Perfecto. ¿Cómo fue el proceso? Alfonso. Primero lo hicimos por sorteo y salió Alfonso. Ajá. Después yo me accidenté del dedo y yo voluntariamente me ofrecí para ser carne de cañón. Sí, porque lo más racional es una persona que está accidentada no ser carne de cañón. ¿Cómo fue eso? Yo confío en que mis compañeros que están sanos puedan ganar esta competencia. Ajá. Y yo seguir adelante y también... Y si tengo que competir luego, voy a estar bien de mi mano y me siento preparada. ¿Y qué le pasó en el dedo? Me corté. Me corté profundo, sí. Me corté abriendo un ojal de un pantalón. ¿Y un corte profundo? Sí. Y aún así eligió usted ser carne de cañón. Claro, por lo mismo. Porque ahora, en este momento, no me siento preparada para desempeñar bien esta prueba. ¿Y usted está segura que el carne de cañón o la carne de cañón en este caso no va a competir esta noche? No, no estoy segura. Pero existe la posibilidad. O sea, tal vez fue una mala decisión si el carne de cañón o la carne de cañón tienen que competir más que el resto de los compañeros. No, no fue una mala decisión. Si es que tengo que competir, voy a darme 100%. A continuación, voy a explicarles en qué consiste esta competencia, así que pónganme mucha atención. Cada equipo ingresará a una jaula metálica suspendida en el aire. Con movimiento de péngulo, cada patrulla deberá trasladar elementos explosivos desde un extremo para hacerlos explotar en un foso incendiario en tierra. El equipo ganador del combate será aquel que en primer lugar logre estallar 10 bombas en el fogón. ¿Está claro, reclutas? ¡Sí, Felipe! En caso de que ninguna de las dos patrullas logre estallar las 10 bombas, ganará el equipo que más bombas haya estallado. ¿Está claro, muchachos? ¡Sí, Felipe! Muy bien. Les doy la bienvenida, entonces, al péndulo. Primer combate aquí en la base de pelotón. Reclutas, prepárense para competir. Atención, equipo naranjo, ¿cuál es el nombre de su patrulla? ¡Chico LR! Atención, equipo azul, ¿cuál es el nombre de su patrulla? ¡El patrullo! ¡Uuuh! Preparados para el primer combate de la segunda temporada de pelotón. Ahora... ¡Ya! ¡Esto, que tengo otra madre! ¡Y la otra, que tengo otra! ¡Ahí! ¡Ahí, que tengo otra! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye, eso! ¡Eto, otra, otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Apulsa! ¡Apulsa! ¡Miren! Vamos, niños. ¡Vamos! ¡Vamos, niños! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! ¡Muélite! 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 Más un Matthias! ¡Rafa! ¡Más orejas! ¡Fara! Más orejas! ¡Fara! ¡Fara! ¡Munido, adiós! ¡Munido, adiós! ¡Munido, adiós! ¡Munido, adiós! 1, 2, 3, 4. ¡Ajá! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Concéntrate, concentrate! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Tira, tira! ¡Vamos! ¡Avuma! ¡Avuma, no, no! ¡Avuma, valla! ¡Avuma, valla! ¡Va, valla, valla! ¡Va, valla! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Vamos, que fue allá! ¡Vamos! ¡Muérate! ¡Vamos, vamos! ¡Muérate! 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 ¡Puérate para arriba, Urto! ¡No! ¡Puérate para arriba! ¡Muérate! 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 ¡Adelante! Patrulla naranja, nueve bombas. Patrulla azul, lleva cinco bombas. De aceptar una bomba más... ¡Adelante! El equipo naranja será el ganador del primer combate de esta segunda temporada de pelotón. ¡Vamos, naranja! ¡Están a uno! ¡Están a uno! ¡Vamos! ¡Cuchátate, concéntate! ¡A falta de pot BRT! ¡A falta de potER! ¡A falta de poter, no! ¡Están a uno! ¡Están a uno! ¡Están a uno! ¡Están a uno! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias por haber ganado esta competencia y además esto les hace ganar al mismo tiempo una semana de inmunidad, una semana de tranquilidad dentro de la base. Desgraciadamente, equipo azul, los espartanos, no podemos decir lo mismo de ustedes. Ustedes, ustedes deberán someterse esta semana al primer proceso de eliminación de esta segunda temporada de pelotón. Uno de ustedes solo alcanzará a estar una semana dentro de la base. Quien mayor riesgo corre es la recluta Kohler por haber sido carne de cañón de su patrulla en esta competencia. Kohler. ¿Arrepentida de haberte ofrecido como carne de cañón? No, no estoy arrepentida. Patrulla azul, tendrán tiempo ahora para reflexionar qué fue lo que falló. Recuerden que en pelotón nosotros evaluamos cada acierto y cada error y que en virtud de ello, cada semana, un recluta abandona la base. Quiero pedirles que se preparen también porque dentro de las próximas horas llegará el primer código de honor y todos los reclutas de la base decidirán quién es el segundo nominado de la semana. Señor instructor. Sí. Puede llevar a todos los reclutas a las barracas menos a la carne de cañón. Bien. La brota. Firmes. ¡Vála ahí! ¡Ker! Dos, tres, cuatro. ¡Ker! Dos, tres, cuatro. ¡Ker! Dos, tres, cuatro. Templanza, tranquilidad. Sí, siempre. Y mucha concentración para lo que viene. Sí, por supuesto. Suerte, buenas noches. Gracias. Buenas noches. 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 Hola, recluta. Hola, bienvenido. Venga, venga. Este refrigerador, chicos, va a estar llenito toda la temporada de pelotón. Así que... ¡Gracias a ver si! Van a tener la heladera para ustedes. Disfrútenlo. ¡Se acabó el agua en el encuenco! ¡Chau, chicos! ¡Chau! 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 Si es como una máquina, esta obra. Cuando falla uno, falla el otro, falla el otro, falla el otro. Muchos me criticaron. Porque cuando yo dije mi punto de vista, que siempre dije, si yo quiero ganar o quiero tener alguna posibilidad para llegar a la final, voy a votar siempre con el más fuerte. De verdad. Y eso voy a hacer. Y para mí el más fuerte de los azules es... Rosenthal Siento que a Rosenthal Me ponen a nadar con él O me ponen a escalar con él O me ponen a competir con él No tengo por dónde Y si yo quiero ganar O tener alguna posibilidad Ustedes voten por quien quieran Kohler no está presionando a nadie Yo no le estoy diciendo que voten por Rivera Yo sí tengo que decirme que tenéis que darte con una piedra en el pez Por Alfonso tiene que estar Yo a la Rivera la veo súper pago En mi opinión personal Yo a ella la siento muy pago Mi opinión personal Todos mis grupos son power Que para Kohler una buena rival es Nach Yo voy a votar a Nach Ustedes voten por quien ustedes van a votar Por favor no me embiscoyen en sus planos Si aquí hay que salvarse su propio pellejo Mira, mira, mira Yo también opino lo mismo Por eso estoy como relajado Es que cada uno salva su pellejo Y aparte que ni individual Yo soy súper fuerte Entonces o eres tú o soy yo Y no me puedo votar a mí misma Y no voy a votar un hombre Para que compita con Kohler Acá está ahí O sea, es que tiren a cualquiera Si yo voy a competir Bueno, igual Entonces A mí el código de honor La verdad es que me da lo mismo Porque Yo ya voy a competir Sí o sí Entonces Con el que me tiren Voy a tener que perrar TranFire Choder ¿Qué es? ¿Qué es? El menor todo ¿Bien? ¿Cierre ¿Francho? Bueno, sí Sí ¡Oh! Gracias Buenas noches, reclutas. La guardia para esta noche la deberán efectuar los reclutas Nash en compañía de Pereira. Pereira, suerte, güey. ¿A dónde vas? A ser guardia. Buenas noches a todos. Buenas noches, niños. Buenas noches. Descansa. Pero por ejemplo, ahora el árbol no. Ahora ya como que ya la entiendo. Pero al principio me tenía caer sol igual. Al principio me tenía igual medio chato, así. ¿Por qué? ¿Por qué gritona? Sí, vos, mira. No sé, yo ni siquiera la escuchaba tanto. Es que en verdad tengo sed. Eso sí, la muero chica. Pero buena, güey. Sí, sí. Es una mala cabra, ¿me entendí? En todo caso se hubiera... Aunque escuché comentarios cuáticos de repente. Es una niñita nomás, es una niñita. Chico, es que es pendeja. Es cabra chica o sus cosas. Por eso, por eso que ahora como que la entiendo un poquito, pero en el buque yo... Tenía varias. Es que tú dormías en el mismo camarote que ella, ¿no? Sí. Ah, por eso la caché, es que yo dormía al frente, ¿me entendí? Igual que mal irse ahora, güey. Siempre, irse nunca es malo, güey. Qué rico quedarse, pero irse nunca es malo, porque volví a tu mundo, güey. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué están despiertos todavía? Abajo, abajo. Pállense afuera. ¿Qué se imaginaba, señor? ¿Creen que están en un hotel 5 estrellas y ustedes qué están mirando? ¿Ví abajo cada uno? Para todos, que se han imaginado, que usted vaya a ponerse chala y usted parta enanito de aquí y vaya, lo quiero ver toda la mañana haciendo enanito, señor. ¡Malo Diego! No hay inconsciencia, quieren ser los mejores, se creen los mejores y no salvan a nadie. No se salvan ni solos, no son capaces de despertar a la diana. Usted es el responsable de continuar con el régimen mientras yo no estoy. ¿Lo entendió o no lo entendió? Sí, señor doctor. ¿Y por qué no despertaron la hora que corresponde? ¿Por qué ellos estarán durmiendo? ¡Eh! ¿Qué? ¡Tres trabajo, señor! ¡Y antes que me enoje! ¡Cuarenta! ¡Cincuenta antes que se tira al suelo! ¡Una mi instructor! ¡Dos mi instructor! ¡Tres mi instructor! ¡Cuatro mi instructor! ¡Vamos a hacer el satélite al lado mío! ¡Trotando al lado mío! ¡Vamos! ¡A donde yo vaya! ¡Trotando, carajo! ¡Qué se le ha imaginado! ¡Horgazanes! ¡Siga trotando! ¡Ustedes pensaban que iban a pasar claros, ¿verdad? ¡No, mi instructor! ¡Ah! ¿Y por qué se quedaron dormidos entonces? ¡Sacarse el polar! ¡Trotte dije! ¡Trotte robando! ¡Aquí los castigos son ejemplares, señores! ¡Aquí no hay nadie que pase claro cuando comete una falta! ¡Pantalón! ¡Sáquese pantalón! ¡No importa que quede en el lift! ¡Camiseta! ¿Y usted? ¡No, mi instructor! ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Me distingue la reluta! ¡Pero mucho! ¡Sáquese la ropa! ¡Pero me está tirando en mi día! ¿Se van a seguir quedando dormidos después de la hora? ¡Segura! ¡Sáquese la polar de arriba! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Tiéndase de cúbito abdominal en la piscina! ¡Usted! ¡Y mete la cabeza al agua! ¡Lillo! ¡Mete la cabeza al agua! ¡Dispertó! ¡Dispertó, hija! ¡Dispertó! ¡Está despierta! ¡Ay, sí, me traté! ¡Ya! ¡Pero usted no va a pasar caro, maño! ¡Tres tiempos! ¡Al agua! ¡Uno, dos, tres! ¡Al agua, garajo! Entonces, ¿se va a volver a quedar dormido, hijo? ¿Después de la hora que corresponda? ¿Está bien? ¿Está bien? Tiene tres tiempos para desaparecer de aquí, no quiero verlo. ¡Aquí va! ¡Uno! ¡Desaparezca, carajo! ¡Apare la piscina! ¡Dos! ¡Tres tiempos para estar frente a su cama! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Al vos no! ¿Y esta facha? ¿De dónde viene usted hoy día? Cuéntenme, güey. ¡De aquí! Póngase firme, está hablando conmigo. ¿Se pone otra? Sí, me chuchó. Un día abajo. Sí, me chuchó. ¡Ah! ¡Malo! ¡No me tope! ¿Se le pueden pegar las buenas costumbres? Ahora voy a gritar más fuerte, me chuchó. ¡Ah! ¡Eso es! ¡El monitor! ¡El monitor! Míreme, puñor, si le estoy hablando. ¡Cumplía su orden, me chuchó! Bien, una que no se ha afeitado, dos que parece cualquier cosa menos un soldado o pelotón, menos un recluta. Están caros para recluta ustedes, no alcanzan ni para reclutones. Baje las manos. Ese temperamento que hemos hecho la noche en el combate mi distinguido recluta Arancidia, podría demostrarlo en su gestión de mando. Porque hasta este minuto lo he visto hacer pura, pura chambonada. ¿Usted ordenó que anduviera todo vacío o no? Sí, mi instructor. Bien, ve ahí abajo. Alza arriba. ¡Ah! Una mincutora. Alza, alza, ahora sigue. No le gustó. ¿No le gustó? ¿No le gustó que lo ordenara? Pues junto a los pies. No le gustó. ¿Que lo mande a pagar 20 flexiones de brazo? ¿Que me pone esa cara? Me ve mi cara en mi... ¡Ah! Ahora cambio la cara. Esa cara la quiero siempre, ¿está claro? Ya tenés la pena. Míremela a ojo. ¿Está listo? Sí, mi instructor. ¡Eso lo que es! ¡Enójese! ¡Veito abajo! Alza. No alcanzó. ¡No alcanzó! ¡Veinticinco abajo! ¡Ah! Una mincutora, dos mincutora, tres mincutora, cuatro mincutora, cinco mincutora, seis mincutora, cinco mincutora... ¡En posición! ¡Nueve, diez mincutora, once mincutora, doce mincutora, trece mincutora, quatorce mincutora, quince, dieciséis mincutora, dieciséis mincutora, dieciséis mincutora, dieciséis mincutora, dieciséis mincutora, diecinueve mincutora, veinte mincutora, uno mincutora, dos mincutora, tres mincutora, cuatro mincutora, cinco mincutora. ¡Nuncleas, orden, Milton! Ya, después me va a enseñar a hacer esas flexiones de cuello. ¿Listo? ¡Sí, Milton! Tiene buen olor este dormitorio. Me parece muy bien. Muy bien, excelente. No nos vean más a salir el olor al cuerpo humano, o a ser humano. ¿Cómo vamos a ver el malito? ¿Cómo están? Ya, de nuevo. ¿Cómo estamos? ¿Por qué no se ha afectado? No se ha afectado ahora. ¿Sonó? No sé. ¡Ah, te enfermo al oído también! Venga. Con la hoquita abierta. Más que no. Enanitos para ir a la fila ahora. Enanitos. Enanitos, dije. Eso es. Bien, muchachos. Con la atención. Hoy en la noche se va a llevar efecto el primer código de honor. Por lo que deben estar preparados para nominar a su compañero. de la patrulla obviamente que perdió en combate. Y esto con el objetivo de que abandone la base. ¿Está claro? Sí, mi instructor. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, mi instructor. ¿Por qué? ¿Qué? Pucha, Vivi. Es bonito, ¿verdad? ¿Pero te lo merecía o no? Pasaba a tu casa. No, me voy a vengar. Me vengaré. Me vengaré. La verdad se me fue tan bien. Pero este es muy dulce. Es muy dulce. Mira, Rivera, no te tengo miedo. Oye, pero no la calent... No, las botellitas nomás. Así gastamos menos detergente. ¡Gay! ¿Cómo que? ¿Gay? A cualquiera le doldría que le pongan una cuchara caliente. Está picado el puro que le veía con la pañaleta. Ya, pero lo ando llorando. Lo ando llorando. El peorero es el chile. ¿Cómo es? ¡Ah! Y nos sacamos ahí su columna. ¡Ah! ¡Ah! Si te quedas marcado, estamos abajo. ¿Qué puso en la cuchara? ¡Mira Rivera! ¡Mira Rivera! Tú vas a meter la cabeza dentro del water. Ah, está ahí. Igual te voy a agarrar, igual te voy a agarrar. No sé, oye mira, mira, mira. Mira. Acércate un metro y mira como tengo. Mira como tengo. No, pero mira, mira. Mira, te juro que no te voy a hacer nada. Ay, estima. Por tanto, gracias. No, 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 no. Igual te voy a nominar. No, mírame. Va a querer ayay. Tengo gente sensible, de verdad. Los poroto van a estar más duros, que no sé qué. ¿Empezaron hoy día? Es que no las dejaron remojando anoche. Creo, ¿no? Lo que hace igual. Va a ser uno y yo no. Sí, la puse. ¿Estás listo? No grites así que me asusto. ¡A comer, fome! Un saludo por el cocinero que nos ha alimentado todos los días. Todos los días. Por los cocineros. Hoy día en la noche, empieza por ahí. Y el agua estaba mal. ¿Tú, lo piensas? Cuando veías lo de mí. Haciendo cuestiones así. Llevaba como no sé cuánto tiempo. O esas comías como de chinos, de tenedores libres. Ahí. Mío, mío. Terminamos el rancho. ¿Cabe más corto el rancho? Ya, de chavos. ¿Qué se me imagina? Tiene de día. Tiene de día. De nuestro grupo todos están preparados para que nos nominen. Sí. Yo creo que Rivera puede ir por público. Puede pasar cualquier cosa. ¿Sabes que a mí me da lo mismo con quien ir a competir? Es muy gracioso porque Rivera era un fantasma hasta ayer. ¿Hoy día? Sí. Hoy día es amiga de todo. Sí. Y se ríe con todo. Y se ríe fuerte. Hasta la talla fome. Sí. Demasiado el día. Ayer era claro. Era un fantasma. Hoy día es el protagonista. Es más Rivera antes pasada, por ejemplo, pegarnos a mí, a la Patry. Yo era amiga de todos. Yo siento que con Augusto me pasa eso. Que el Wons se me acerca a conversar y todo, pero por dentro eso, ojalá que te vayáis. Por dentro dices, ojalá que te vayáis. Por dentro dices, ojalá que te vayáis. ¿Por qué está cagado? ¿Por qué está cagado miedo? No sé. No sé si yo... No sé. A mí la Coller me contó que... La Coller me contó que la Albornoa y la Lillo tenían problemas con la... Con la Nat. Vayan teniendo arroz. Yo estoy en otro reality. Oye, pero es que la Coller y la... O sea, la... Cachaposes son amigas. Alborno con la Lillo. Son medias polvoritas igual, pues... No, a mí la Lillo me cae ahí. Es que yo con ella no... No, a mí me pasa eso que decís tú. Me daban la guana y siento que... ¿La Lillo? Lo que pasa con Augusto. A mí me pasa el mismo. A mí me pasa con la Maurillo. Ah, que sentís que lo único que querés es que te vayáis. Sí. Entonces no puedo... No puedo ser yo con ella. ¿Cachai? Porque de repente... ¿Y con la Nat no te pasa eso? No, con la Nat no. Yo no me cae mal. Es que Nach quiere aparentar ser fuerte, ¿cachai? Me aparenta ser fuerte. Y no, que yo soy fuerte, soy fuerte. Pero... No pasa nada, pugué. No pasa nada con Nach. No pasa nada, pugué. Se demuestra uno cuando... Cuando... Hay momentos para demostrarlo. Y yo no lo he demostrado. A mí lo que me demuestra con Nach es que la encuentro demasiado... Que quiere figurar. Sí, figureti. Eso es lo que a mí me hago. Me rechaza. No pasa nada. Estamos conversando y al tiro sale con sus cosas. Ya, no se puede llegar. Mmm. Eso me volvió. El Jereberi no tiene ninguna idea con quién va a votar. ¿Por quién va a votar? Escalante... Escalante... No, el Jereberi vota por quién botonillo y algo no. El Jere... Fijo, sí. Está mal lavado de cabeza el Jereberi. Está mal lavado de cabeza el Jereberi. Díos... Está mal lavado de cabeza el Jereberi. La en línea de cabeza. Y, como kopierza, están aquí y aprovechando la Trust Kita, Olín de lasatively la compañías. Incluso отдarte y las en el primer socio del Jereberi. O la ine de la жить en el Día Miguel. En este instante comienza el primer código de honor, aquí en la segunda temporada de Pelotón. Mediante este proceso vamos a conocer el nombre del segundo recluta nominado a abandonar esta base. El procedimiento consiste en que cada recluta deberá llamar públicamente al compañero por el cual desea votar y tendrá que darle sus argumentos en 30 segundos solamente. El recluta llamado al frente tiene derecho a una réplica de 15 segundos. Debo agregar que solo pueden llamar a los integrantes del equipo que ayer perdió la competencia, que es el equipo azul. Les quiero recordar que no podrán votar por la recluta Kohler, porque ella, al ser la carne de cañón del equipo, es la primera nominada. La primera nominada a abandonar la base. Damos inicio al código de honor, aquí en Pelotón. Un paso al frente, recluta Rosenstock. Firme. Llamo a Césped. Bueno, Césped, en cuanto a la convivencia, ha sido súper buena. Más que nada esto sería de estrategia. Te considero un rival muy fuerte, tiene harta aptitud de la competencia. Así que, eso. Ningún problema. Encuentro válida tu respuesta. Reclutas, vuelvan a sus posiciones. El segundo voto de esta noche. Un paso al frente, recluta Hermeri. Firme. Me llamo al frente a recluta Rosenstock. Bueno, compañero, recluta. Como a ti y a todos los otros reclutas de esta base. Somos un grupo. Yo los estimo a todos. Pero esta es una competencia. Y yo encuentro que tú eres una persona que es muy fuerte. Y que es una competencia. Para mí, esto es netamente algo de estrategia. Compañero, sí, no te preocupes. Yo sé que es así. Estoy preparado. Yo soy. Sí. Un paso al frente, recluta Arancidia. Firme. Llamo al frente a Escolante. Firme. Bueno, compañero. Usted sabe que esto es un juego. Como lo habíamos conversado, mi nominación solamente es por estrategia. Nada más que decir. Correcto, recluta Arancidia. Estoy muy claro. Y es un juego. Paso al frente, recluta Kohler. Firme. Llamo al frente a Rivera. Bueno, Rivera, yo te nomino porque creo que estamos en igualdad de condiciones para competir. Y también por feeling, porque es a las que menos conozco. Acepto la nominación, me la he esperado. Y sí, creo que estamos en igualdad de condiciones para competir. En la siguiente votación, un paso al frente, Valenzuela. ¡Firme! Llamo al frente al recluta Rosenthal. ¡Firme! Bueno, compañero recluta. Yo te nomino porque encuentro que eres uno de los más fuertes de tu equipo. Y netamente, en esta votación, por el código de honor, voto por estrategia. Sí, me lo esperaba, Valenzuela. Bien, ni un problema. Sé que la convivencia entre los dos ha sido muy buena. Así que, todo bien, ni un problema. El séptimo voto de esta noche, un paso al frente, recluta Lillo. ¡Firme! Llamo al frente a Nach. Difícil, pero... No sé, no me gusta cómo me trata. Siento que, de repente, eres como muy brusca o de repente llego a sentir que no te gusto. ¿Cachai? No es mutuo. Cero problema. Pero, ser por competencia, prefiero que se quede con él. Eso. Bueno, disculpa si te he tardado mal. No tengo nada en contra tuya. Es más, creo que no hay ni siquiera feeling, ¿no? No tenés mucho contacto. Y, sorry, si te ha afectado algún comportamiento mío. Pero, cero intensidad. Un paso al frente, recluta Rivera. Firme. Llamo al frente a Nach. Nach, lo conversamos. Te lo dije. No es nada por convivencia. Fuiste una de las primeras con las que hablé. Siento que nos llevamos súper bien. Pero, en este código de honor, tengo que basarme por la competencia que tuvimos. Y siento que en la competencia fuiste... No débil, pero sentí miedo de tu parte. Es solo, netamente, por competencia. Porque, en convivencia, está todo súper bien. Nada que decir. Valió tu voto. Recluta Céspedes. Tiene un voto. Recluta Escalante. Un voto. Recluta Rivera. Un voto. Recluta Rosenstock. Dos votos. Recluta Nach. Dos votos. Un paso al frente. Recluta Patrí. Firme. Llamo al frente a reclutar Alfonso. Si bien considero que nuestra convivencia es buena, mi voto es solamente por competencia. Considero que tú y el recluta Rosenstock son los más fuertes. Y por él yo no votaría, porque él fue mi compañero en el desafío que tuvimos en el ajo Fernández. Así que, por ende, voto por ti. Patrí, entiendo tu voto. Nada que decir. Un paso al frente. Céspedes. Firme. Llamo a Rosentot. Firme. Bueno, Rosent, como habíamos hablado, tú me pareces uno de los más fuertes. Y, bueno, me daría mucho rato también que te fueras porque también me caes muy bien. Pero, ¿te elegí a ti por ser uno de los más fuertes? Está bien. Sí, ya lo habíamos conversado. Así que, a lo mejor si me dicen que soy el más fuerte, eso me da más fortaleza. Es un orgullo de repente que te digan eso. Así que, ningún problema. Un paso al frente, Pereira. Firme. Llamo al frente a Nach. Bueno, Nach, mi nominación tiene doble razón al ver que Rosentot está con tres votos. Y, también, porque creo que contigo es la que menos encajo dentro del Grupo Azul. Nada que decir. Un paso al frente, Alfonso. Llamo al frente a la recluta Rivera. Dos cosas, Rivera. Ya te lo había dicho, que iba a votar por ti. Y la otra, quiero salvar a Rosentot. No quiero que se vaya. Me parece bien. Lo habíamos conversado. Y, lealtad hacia los compañeros. Está bien. Tienen más relación con Rosentot que conmigo. Un paso al frente, Albornoz. Firme. Llamo al frente a recluta Nat. Voy a ser muy breve. Simplemente por una cosa de lealtad a Kohler. Te elegí a ti. Porque creo que van a ser muy parejas en lo que es la competencia. Y veo más posibilidades de que gane la recluta Kohler. Solo eso. Valió tu votación. Nada que decir. Un paso al frente a Gurto. Firme. Llamo al frente a Rosentot. Rosentot, mi nominación hacia ti. Yo la tenía clara desde el comienzo, ya que lo conversamos. Si quiero llegar a ganar o a llegar lo más lejos posible en este pelotón, tengo que eliminarlo más fuerte. Yo te considero que tú eres una persona más fuerte dentro de este pelotón. Y por eso va mi nominación hacia ti. Yo ya lo sabía. Quiero decirte que, bueno, tú ganaste una prueba. Así que, si tú me encuentras a mí fuerte, quiero decirte que tú también te sientas más fuerte todavía. Porque tenés mucha garra. Así que, confía harto en ti. Ya. Considérate lo fuerte que hay acá. Bueno, primero que todo, no tenía pensado votar por ti, pero estamos empatados y... No, bien. Sí, lo entiendo. Súper bien. En el penúltimo voto... Un paso al frente recluta Santos. Firme. Llamo al frente a Nat. Bueno, Nat, yo te nombro a ti porque creo que lo habíamos conversado antes. Es una cosa de feeling. Y lamentablemente hay que decidir ahora. A lo mejor hubieran mejorado nuestras relaciones. Creo que ya hemos enviado todo eso. Pero tengo que decidir ahora. Y segunda cosa, no quiero que se vaya Rosentoc. Por eso es mi voto por ti. Lo entiendo perfectamente. Nada que decir. Muy bien, reclutas. Estamos a punto de conocer el nombre del segundo nominado para abandonar esta base. Y que se enfrentará en el juego de eliminación con la recluta Kohler. Este último voto es absolutamente decisivo. Ya que tenemos un virtual empate entre Nat y Rosentoc. En el voto decisivo. Un paso al frente. Escalante. Firme. Llamo al frente a Nat. ¡Firme! Nat, habíamos conversado. Perdóname, pero viendo que está en peligro mi amigo Rosentoc, tuve que nominarte a ti. No iba a votar por ti. Pero viendo la circunstancia, tuve que hacerlo. Y no te preocupes, te entiendo perfectamente. En tu lugar hubiese hecho lo mismo. Atención reclutas. En virtud de la presente votación, el segundo nominado, y por un voto de diferencia, contra el recluta Rosentoc, es la recluta Nat. Firme. Coler, Nat, me imagino que tienen claro que ustedes dos están en peligro para irse de esta base. Bueno reclutas, debo informarles que esto no es todo, ya que nuevamente existirá un tercer nominado del equipo azul por haber perdido en el primer combate. El tercer nominado será escogido exclusivamente por el público desde sus casas. A partir de este momento, usted puede votar enviando un mensaje de texto al 7575, con el apellido del participante que usted quiere que deje la base. También lo puede hacer a través de un teléfono fijo, llamando al 700-0075, o al 70-0075, si lo hace desde regiones. El recluta, que reciba el mayor número de votos, será el tercer nominado a abandonar la base de Perú. Los candidatos por los que usted puede votar telefónicamente son los siguientes. Rosenstock, Escalante, Alfonso, Arancibia, Rivera y Céspedes. La decisión la tienen ustedes en su casa. Uno de los tres nominados del equipo azul será quien abandone la base definitivamente. Reclutas, de esta manera damos término al primer código de honor. Instructor, proceda en consecuencia y lleva a los reclutas a las barracas. Bien. Reclutas firmes. A, B, B. A, B. Lo frente, Marc. Bóler, Nats, prepárense para el primer juego de eliminación. Mucha suerte. Buenas noches. DÕBAS. DÕBAS. ¡Gracias!